Música Hola que tal amigas y amigos televidentes en Extra Plus Como siempre un gusto saludarles Darles la bienvenida a esta edición de Adelante Que es algo con lo que estamos arrancando esta semana informativa En Extra Plus con los doctores Cairo, Amador y Humberto Álvarez Empezamos con efemérides Cada uno tiene un efeméride Bueno, yo pues este A relación a los 40 años De la masacre de Johnstown Que ha sido el mayor suicidio, ha sido la victoria Con motivación Y religiosa Este es el caso Del famoso Verificador Jim Jones De la Guyana holandesa Así es El hombre se ha sido Era la La reencarnación de Cristo De Hugo Y de Lenin Decía él, ¿verdad? De ser Cristo Y lo que él quería hacer Era implantar la utopía en la tierra Una especie de Fourier Con su falafelio, ¿verdad? Así que este Eso ya Incluso varias películas Se hicieron a través de esto Y después una cantidad de seguidores Huaco Empieza Con los davidianos Con los davidianos y otros bajos ¿Cuál es la diferencia entre una masacre y un suicidio? Autoinfligido A mí pasaron trayendo a cada uno su copita O su Intensión de masacre Que él les comió el cerebro bien comido El Jim Jones El suicidio colectivo Es un suicidio inducido Exacto Lo otro es, bueno De hecho, una de las primeras noticias Que impacta sobre la nueva presidencia de Brasil Si quieres Vamos a salir de la efeméride Ese no es efeméride Vamos a salir de la efeméride Vamos a hablar de una efeméride Y tal Fundamentalmente Como es La celebración Del Día de la Cultura Garífana Que van quedando muy pocos Representantes De esa minoría étnica afrodescendiente En Caribe Prácticamente Están Reducidos territorialmente A Laguna de Perla Pero tiene su gente en Honduras Sí, pero estoy hablando Por la parte que nos toca Los Garífunas son Porque ese es el asunto Los Garífunas son los Garífunas Aquí y allá No, los Garífunas no son los Garífunas Hay algún componente de Garífunas De los Garífunas Pero no son fundamentalmente los Garífunas Que mayoritariamente están En el archipiélago de San Andrés Sí Y en la isla de Providencia Que como sabemos En la semana pasada Colombia presentó Su dúplica Ante la Corte Internacional de Justicia De la Haya Respondiendo A la demanda nicaragüense De que Colombia ha violado En reiteradas ocasiones La sentencia De noviembre 2012 Del 19 de noviembre Del 2012 Que es otra efeméride Dicho sea de paso Vino de la mano De los Garífunas Y los Raizales Afortunadamente Futura al fin y al cabo Donde De momento De momento Y esperemos que ese momento Se prolongue En el tiempo No ha habido Masacres Ni suicidios Inducidos Así que Esperemos que la reserva Oceánica Sea Flower Siga siendo Soberanamente Nicaragüense Pero es que eso No está en dicción Sí, no, pero es que Los colombianos En su alegato Vuelven a intentar De alguna manera Reivindicar Entre comillas Soberanía Ese Ese Oro Natural Que es la reserva Oceánica Sea Flower Bueno, esas son Efemérides de este 19 de noviembre Con las que estamos Arrancando este programa Hacemos pausa Y hablamos de Brasil Porque en Brasil Ya están Aunque no ha tomado Posición todavía Jair Bolsonaro Es el primero de enero ¿No? Sí El primero de enero Ya están las primeras Consecuencias De su triunfo electoral Regresamos en breve Seguimos en adelante Nicaragua En Extra Plus Como habíamos Mencionado En programas anteriores Pues se impuso En las elecciones brasileñas El conservador Realmente Duro No sé La forma de decirlo Jair Bolsonaro ¿No? Este Y empezó Que toma posición El primero de enero Empezó Una campaña Recién Ganada A las elecciones Para Sacar a los médicos cubanos Que están prestando Colaboración Es decir Para terminar La misión De los médicos cubanos Que están prestando Colaboración En Brasil Imagino Colaboración Que va a haber empezado Con el gobierno De Lula Si no antes Y continuó Durante el gobierno De la De Dilma Rousseff Y Los mantuvo Michel Temer ¿Ah? Este Pero este dice Que no No le interesa No quiere Y para salvaguardar Los cubanos dijeron Mejor lo quitamos Para curarse En salud ¿Verdad? Porque el hombre No ha tomado Posición todavía Le toma hasta El primero de enero Pero de ahí se mira Cómo viene Cómo Cómo ese horizonte Comienza A A Tener muchas Mierdas Mierdas De incertidumbre ¿No? El gobierno cubano Ante Esa Ante esas Posiciones Del presidente Entelecto Decidió Simplemente Retirarse Eso significa Retirar A 10.000 Médicos Estaban Ubicados En las zonas Más Lejanas En las menos Pobladas Si se quiere De la parte De la Bazonía Y que Hicieron Hicieron Una labor Increíble Esta gente Atendía En general A más de 36 millones De personas Dieron más De 113 Millones De asistencia Médica De consultas De consultas Etcétera Consultas más Todavía De manera Que Solo la Envergadura Esa Te da Un sentido De lo Grande Que era Y la Posición De Marzanaro Con Las Con El juicio Que Con la Opinión De las Autoridades De sanidad Pública De Brasil Que van a estar Subjetas Al mano Y Bolsonaro Ya desde ahora Notas Unas contradicciones Tremendas Porque Bolsonaro Está haciendo Todo lo posible Para que se vayan El gobierno Cubano Ante el hecho De que el presidente Electo Va a comenzar En enero Etcétera Y tienen Su agenda Eso simplemente Se adelanta Y dice Me voy Pero las autoridades De salud De Brasil Lamentan Esa necesidad Claro Pero si que estos Médicos están Donde nadie quiere ir Lamentan Esa decisión Porque saben Que va a ser Primero difícil Reponerlos Y segundo Difícil mantenerlos Si es que Lo llegan a encontrar Y Y eso Entonces Deja a gran parte De esa población Desatendida En términos de salud ¿Cuántas personas Son las que tienen? 10.000 Médicos No Son 10.000 Médicos Pero una población De 39 millones Sí 39 millones ¿Verdad? Es una cosa Seria Ahora Si vos crees También El hecho De 10.000 Personas Que estaban Trabajando En la salud En Brasil Regresan A Cuba También es un Programa Para Cuba Pero bueno El caso Es que El mayor De las consecuencias De esta decisión Es para el pueblo Es para el pueblo De Brasil Pero bueno Igual De todas maneras Es decir Cuba les mantenía Salario A estos médicos Es decir Su manutención En Brasil Era asumida Por Cuba No era asumida Necesariamente Por Brasil En Brasil Pagaba Algunos Volumentos Y el dólar Parte de la divisa Que Cuba Otenía Sin duda Va a ocasionar Algún problema Interno Pero nada Que no sea Solucionable En términos De la reubicación De estos 10.000 Doctor En América Latina Van a ser Los expertos En enfermedades Tropicales Porque además Eso estaban haciendo Era una gira Y varios mandados Es tratar De hacer Investigaciones Y además Sobre enfermedades Tropicales Y que más Que hacerla En el propio terreno En los más profundos De la selva Me imagino Que no solamente Sobre enfermedades Tropicales También medicamentos Y plantas Medicinales Es decir Yo nada más Recuerdo La investigación Que mandó A ser el propio Fidel Castro Aquí a Nicaragua Sobre la moringa Y las propiedades Que tiene la moringa En la prevención O en el tratamiento Del cáncer Cáncer Azúcar Presumbre Etc Pero en cualquier caso Yo creo que Es una decisión Profiláctica A todas luces Del gobierno cubano Protegiendo A su calificada Fuerza médica Que es La vanguardia Visible Y permanente De la presencia Internacional De Cuba Es la muestra Más palpable De eso Que se llama Y Cuba Es uno de los mayores Y no el mejor Ejemplo El internacionalismo Solidario Y en ese sentido No puede arriesgar La vida La seguridad De 10 mil Además especializados En medicina tropical Como estaban Comentando ustedes Anteriormente A las políticas De un De alguien Que no lo quiere Alguien que no lo quiere Pero además Que ha fomentado Porque también Esto ha estado Por medio Que ha fomentado El llegar a tomar Hasta acciones violentas En contra de esto Porque es decir Los comunistas Todo eso sumado El gobierno cubano Tomó la decisión De recuperación En principio Ante un disparate Político Que se sustenta Religiosamente Porque Bolsonaro Es desafortunadamente Una clara Muestra De la religión En tanto Profundamente Del poder político En este caso Las denominaciones Evangélicas Que tengo entendido Que mayoritariamente Impulsaron A favor De este Antidiluviano Ejemplar De la política Que tiene a todo el mundo A la expectativa De que vaya a cumplir Con al menos Una Como Pongamos que Cinco De las veinte Frases Extentoriamente Incomprensibles A estas alturas De la historia De la historia No fue Este Bolsonaro No estuvo No sé si estuvo Michel Temer Porque lo cierto Es que poco se habló De la cumbre iberoamericana Si estuvo Temer Hay una foto En que Tiene una cara De felicidad Casi orgánica Saludando al rey de España Precisamente En Michel Temer En la cumbre De Antigua Precisamente Su antípoda Que está En México También va A asumir El primero de enero No el primero de diciembre El primero de diciembre Y el otro El primero de enero Sí Está delineando Cómo va a ser Su estilo de gobernar Ya lo hizo Hizo Una especie De referéndum Sobre La construcción Del nuevo Año De Ciudad de México Ahora Viene otra Sobre el Tremaya Ya está Programando Otra Para El Tremaya Va de Chiapas Tabasco Y Veracruz La construcción De una De una Refinería En Tampico Y la remodelación De seis otras El La El aprovechamiento Y quizás La construcción De un canal seco En el mismo De Tomante Peque Etcétera Entonces La idea Es que Todos estos Grandes proyectos Que él De alguna manera Abordó Durante su Compañía Electoral Van a ser objeto Cada uno De ellos De un Referéndum Popular Esa es la forma De introducir Dice AMLO En la práctica Un ejercicio De democracia Participativa Pero ya hay un nivel De contestación Sumamente Amplio Con respecto A esos cuatro Proyectos Que mencionaba Caio Empezando De atrás Para adelante Lo del Istmo De Tehuantepec La modernización De las refinerías El tren Maya La red De aeropuertos Se dice Resumiendo Rápidamente Que van A destruir El medio ambiente De todos los territorios Por donde pasa Comenzando por Chiapas En el caso Del Istmo De Tehuantepec Así que Habría que ver Porque Recordemos Que el referéndum A propósito Del aeropuerto De Ciudad México Ha sido muy contestado En la medida Que solo participaron Se dice Un millón De 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 personas En su mayoría Simpatizantes De Morena Eso dice Es que Es que A ver Porque el tema Del aeropuerto No es un tema De De Manuel Andrés López Obrador Es un tema Que se encuentra Manuel Andrés El tema del aeropuerto Si Estaba 30% avanzada Las obras Incluso Es correcto Porque eso Ya lo estaban Trabajando Pero aquí Con el tema Del aeropuerto Ha habido el rollo Que si era O no necesario Que si se daba O no abasto El actual aeropuerto Que si las condiciones De seguridad Del actual aeropuerto Mandaban O obligaban Más bien A un nuevo aeropuerto Este Que diera Respuesto Que diera seguridad A los mexicanos Porque el gran problema Y cuando uno va para México El gran problema Es que vos Estás aterrizando Prácticamente En medio de los edificios En Ciudad México Pasar por el Concerio Sí De adulto El problema Es que también Se dice Que Este es un medio Vuelto Y se me permite La expresión De Andrés Manuel López Obrador A los grandes Capitalistas Mexicanos Que forman Parte del Consorcio Pemex Que estaba Involucrado En la construcción De aeropuertos Que se ha visto Abortada Porque no se olvida De que todos estos Grandes Capitalistas Cerraron filas Para intentar Obstaculizar En el mejor De los casos La llegada De López Obrador A la presidencia De los Estados Unidos Medicanos Entonces El tiempo Nos dirá Y además Que es lo que va a ocurrir Aparte de eso Aparte de las obras Propiamente La reforma Reforma educativa Reforma Esa es el eje central De su programa De gobierno Que fue el punto Más álgido De los debates Electorales Precisamente La reforma educativa Y de frente La reforma educativa Que intentó empezar Peña Nieto Con otro cariz Con otra forma Pero Las famosas Nueve reformas De Peña Nieto Que dicho sea De paso Se va Sin pena Ni gloria Se va Con más pena Que gloria No logró Reformar No solamente Se va Sino que Contribuyó Muy dinámicamente A que el PRI Bajara Enormemente En En Su apoyo Popular De hecho El PAN Es el segundo Partido Positor Ahorita Ni siquiera El PRD Fíjate Y el PAN Como segundo Partido Opositor Ya se dividió Se acabó La semana Pasada Calderón El expresidente Salió De su fila Calderón Señalado Por el Chapa Exacto De forma Que México Está Ya Desde ahorita Se siente La oposición Que va a tener López Obrador Mientras tanto Revista Como esa Que tanto te gusta Letras Libres En su Último número De noviembre Publica Un ensayo Porque supera La dimensión De un investigador A cuyo nombre Se me escapa Ahora mismo Lo importante Es el tema Un ensayo Estudiando Las razones Sociológicas Del impacto Que tuvo La película La serie La serie de películas La trilogía De películas Lola La trainera En la sociedad Mexicana Ver a una Mujer Más sexy Que otra cosa Conduciendo Un furgón En una sociedad Eminentemente Machista Como la mexicana Es una De las reflexiones A las Que se prestan Algo Tiene que ver Con esta Avalancha De reformas Que se avecinan A partir del primero De diciembre Pero es que bueno La cinematografía La producción Audiovisual Mexicana Se ha esmerado En presentar A unas mexicanas Que no son Muy mexicanas No Son estereotipos Que tienen que ver Con cualquier otra Tipología Femenina Para recetar un poquito La cinematografía Mexicana También En este mes Creo que fue En México Sale Un artículo Sobre Tlatelolco Tlatelolco Y Sobre una serie De películas Sobre Tlatelolco Tlatelolco Es 68 Claro Que dice De paso Con gusto La comparto Prime View El enemigo extraño Es una teleserie De 8 capítulos Sobre Tlatelolco Que ahí se parece Don Miguel Echeverría Álvarez Con Fernando Fernando Barrio Fernando Gutiérrez Barrio El presidente Ordaje Y todos los personajes Etcétera Y es como la trama Se va formando Y como De alguna manera Ahogan Y filtran Y hacen lo que sea Con el movimiento De Tlatelolco Lo más De lo más interesante Para quienes están Interesados En repasar Que fue lo que Lo que ocurrió En esa En esa turbia Historia Mexicana De cinematografía Mexicana No sé si lo mencionamos Alguna vez En otro programa Hay una película De Netflix En Netflix Por cierto Que se llama La dictadura Perfecta Y que retrata Retrata Hasta Peña Nieto Por lo que faltaba Que le pusieran El mismo nombre Y apellido Que dicho Se pasó La dictadura Perfecta Es una Lo pusió A México De Barcayosa Hablando Del PRI Bueno El PRI Que con Peña Nieto Había logrado Volver al poder Y ahora Queda afuera Nuevamente Vamos a hacer pausa En esta edición De Adelante Nicaragua Regresamos Un breve Con más Seguimos En Adelante Nicaragua En Extra Plus Estamos conversando Con los doctores Cairo, Amadora, Rieta Y Humberto Avilés Bermúdez Salimos de América Y Europa 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 Este Brexit Brexit primero Brexit segundo Brexit tercero La parecia seria Si Fíjate que parece Decir a ver No se que estaban Esperando Los ingleses Pero de acuerdo A la información Que estuve viendo Este fin de semana Especialmente Para empezar Las renuncias Al gabinete De 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 Mey Incluyendo A su jefe Negociador O al ministro Negociador Del Brexit Que salió Dando declaraciones En contra Pero Especialmente Me llamó la atención El hecho De Nosotros vamos A Decía Creo que Era ella misma La primer ministra Teresa May Nosotros vamos A demostrar Quienes somos Los ingleses Nos vamos A imponer Yo creo Haciendo con esto De Algo más Que el rumor Generalizado En los medios De comunicación Social Europeo La política Inglesa En los últimos Tiempo Con relación Al Brexit En particular Es más que nunca Un inmenso teatro Hasta el punto De que mañana Que se cumplen 28 años De la caída De otra Gran líder Conservadora A quien parece Que Teresa May En algún En algunos O varios momentos Ha querido imitar Como es la dama De hierro Daña Margaret Thatcher Para mañana Están listos Los 48 votos Tóricos Conservadores Necesarios Para solicitar Una moción De confianza Es un capítulo Más Una moción De confianza Que es una reafirmación De su De su mandato Bueno Si los logra Es que simbólicamente Precisamente Por esa Pulsión teatral Que comentábamos Antes Los conservadores Que quieren Presentarla Lo hacen Deliberadamente En el 28 Aniversario De la revuelta Que logró Tumbar A la dama De hierro Entonces Ahí están Es muy difícil Porque Tuvo una respuesta Al MEI Positiva De su gabinete De gobierno A pesar De las dimisiones En cadena Que comentábamos Antes Y no solamente Eso El día de hoy Vamos Hace ya Un buen rato Por las diferencias Horarias En En Gran Bretaña La conferencia De empresarios Británicos Apoyó Por unanimidad El acuerdo Logrado Por Teresa May Lo cual Son Apoyos Importantes Y no solamente Eso En la reunión De los 27 Miembros Que quedan En la Unión Europea De los Cancilleros Ministros De Relaciones Exteriores Todos Salvo la excepción Que es donde Vienen los obstáculos Del caso Español Estuvieron de acuerdo Con el borrador Un borrador Que sin embargo Fue de alguna manera Criticado Porque es un borrador Que habla De cumplir el acuerdo Al año 20X Habla de eso Y los españoles Descubrieron En este caso Josep Borrell El canciller El ministro De relaciones Exteriores Español Que el artículo 184 Está redactado En el mejor De los casos Ambiguamente Porque es el que Habla Que queda Sujeta A posteriores Negociaciones La futura Relación Entre El Reino Unido Y la Unión Europea Dentro De ese margen Que puede ser Tan amplio Como queramos Imaginarlo No queda establecido Que es lo que quiere España Y entonces Ha dicho que no va a firmar Ningún acuerdo Mientras No se reforme La redacción Del 184 Dejando blanco Sobre negro Meridianamente Claro Que el tema De Gibraltar No forma parte Del acuerdo Alcanzado Sino que es un tema Para las relaciones Bilaterales Hispano Británicas Entonces Ese ha sido Un Un tropiezo De última hora Que vamos a ver Cómo se resuelve En la reunión Que para el 25 de noviembre Tienen Los españoles No se están preocupando Porque esto Lleve tiempo O no lleve tiempo A ellos lo que les interesa Es que Gibraltar Sea un tema De negociación Aparte Que es Un tema Bilateral Hispano Británico Pero el que siempre lo ha sido Y tiene razón En eso Si Lo que pasa es que Lo han dejado pasar Y es precisamente Uno de los reclamos Principales Que el Partido Popular Español Y particularmente El ex canciller Del Partido Popular Moratino El gran Moratino Hacían a la Política exterior Del Gobierno Socialista Que dicho sea De paso Empieza a hablar De adelanto De elecciones Y el ministro Y el ministro de fomento Que a su vez Es el secretario De organización Del Partido Socialista Obrero Español José Luis Ábalos Comentaba esta mañana Que Una de las posibilidades Mayores En materia electoral Si se adelantan Las elecciones Podría ser Marzo O mayo Y decía que una de las mayores Es la de mayo Para hacer coincidir Las elecciones Europeas El Parlamento Europeo Las generales españolas Y las municipales Entonces vamos a ver Qué es lo que ocurre Finalmente De manera que El panorama Político Hispano Empieza A adquirir Pero cuál es la idea ¿Cuál es la idea De los socialistas? ¿Lograr una mejor Posicionamiento? Bueno, aprovechar Todo esto tiene que ver Aprovechar Que las Encuestas Y los sondeos Actualmente Le dan una mejoría En la tendencia De voto favorable Al PSOE Porque En este momento Son la tercera fuerza ¿No? Los socialistas Parece que van remontando Y están a punto De empatar En el segundo lugar Con Ciudadanos Había que ver Y a costa Obviamente Del Partido Popular ¿No? Totalmente Y El Partido Popular Que está envuelto En una De denuncias Y escándalos De corrupción Y hay situaciones Que como El antidiluviano Felipe González Lo digo deliberadamente Por lo que Ha llegado a decir De Nicaragua Afortunadamente La primera vez Alguien Que no viene al caso Le preguntó Que si lo que tenía Era un partido O un circo Bueno Desgraciadamente El tiempo Venía a darle razón Felipe González Ha llegado a decir Que está clarísimo Que el PSOE No puede gobernar Ni ganar Ninguna elección Si no termina De clarificar Una alianza Con Podemos Felipe González Tixi Que tiene un peso Específico La PSOE Dentro De la socialdemocracia Española Y dentro De la socialdemocracia Latinoamericana Incluso Importante Porque incluso Vos mencionas Más a Felipe González En estas circunstancias Que a Zapatero Por supuesto Pero también Tiene sus implicaciones Políticas Es decir Rodríguez Zapatero Metido A mediador En la crisis Venezolana Pero a título Personal Pero como sea Es decir Hace que lo dejen Que dejen De hablar de él Ninguno De los presidentes De gobierno Socialista Ha estado 16 años Como presidente De gobierno Que es el caso Felipe González Y llegó a ser El delfín De Billy Brand Dentro de la internacional Socialista Y más cerquita Del cambio Del pacto con Clova Y todo eso Si no Eso Es decir Del inicio De la democracia De España Y demás Felipe González Es como Como más simbólico El ingreso No solamente La transición El ingreso De España A la Unión Europea Porque el gobernante Que conduce A España A ingresar A la Unión Europea Es Felipe González Eso es indiscutible A esta altura Entonces Todo eso Tiene que ver Con el mar de fondo Que rodea Si al final Se firma Qué tipo De borrador El todavía borrador Qué tipo De acuerdo Es el que Se va a suscribir Si van a quedar En 588 Las páginas O van a aumentar Van a lograr llegar A las 600 ¿Verdad? Del acuerdo Vamos a ver Fíjense bien Que en el ámbito Del Reino Unido La preocupación Central Son tres aspectos Sobre todo Para Para Los británicos Y para Irlanda del Norte Donde El apoyo Parlamentario De los unionistas Irlandeses Es determinante Para que se mantenga Si interesa Meya En el gobierno Los 10 votos De los escaños Del partido Unionista Irlandés Son definitivos Entonces Con tanta fuerza Se dice Reino Unido De Gran Bretaña Irlanda del Norte Hay tres aspectos Fundamentales En esas casi 600 páginas El plan de emergencia Para evitar Lo que los irlandeses Y los británicos Llaman el backstop Una frontera dura En Irlanda La factura Que El Reino Unido Debería Tiene que pagar Como sea Que va En el mejor De los casos Asciende A un monto De 39 mil millones De Libras De terlina Estamos hablando De casi 50 mil Millones De euros Y El compromiso De respetar Los derechos De los ciudadanos Tanto europeos Residentes En el Reino Unido Como británicos Residentes En el continente Europeo Así están las cosas Hoy por hoy Ahora Está turbio El viejo continente A ver Las protestas Contra Tu amigo El Rey Macron En Francia Ya dejaron Muertos Muertos Y más de 200 heridos 400 heridos Hablaba La televisión europea Todo esto Por el incremento De la tarifa De los combustibles Y lo que le llaman Los chalecos amarillos Los chalecos amarillos Han habido La fuerza Han habido Más de 3 mil Manifestaciones En todo el territorio Francés Pese a que ayer Solo ayer Hubo manifestaciones Como de 300 mil Personas Ayer Ayer Macron Compareció Ante el parlamento Alemán Sí Bundestag Para La conmemoración De los caídos El día El día de luto En Alemania Por las dictaduras Y en la guerra El día de luto Y lo que insistió Fue En la unidad europea Una vez más Destaca En los medios De comunicación La familiaridad Y el cariño Con el que Angela Merkel Se dirigió a Macron Querido En Manuel En su discurso Pero fíjate De que Es interesante Porque comenzaron Con el Impuesto A los combustibles Que va a ser Parte De un programa Verde Del medio ambiente El Impuesto Verde Se le llama Bloquearon Carreteras Bloquearon Al Chapélices Los campos Inicios Y Algunos Comenzaron Ya A subir La parada Ya Estaban Hablando De La renuncia De Macron Exigiendole La renuncia A Macron Al final Del cuento Macron Que ya Estaba Bajo Las encuestas Está Actualmente En 21% Pero si Que está peor Que Holanda En su peor época De 39 Al 21 Pero Además Fíjate bien Como telón De fondo A ese discurso De Macron Entre el Parlamento Alemán A 150 kilómetros En Mandeburgo Estaban reunidas A la extrema derecha Alternativa Por Alemania Para la Elección De sus candidatos A las elecciones Europeas Donde tiene De momento El 14% Del opuesto Y en el peor De los casos Espera obtener En esas elecciones De mayo Proxin 20 escaños Y estaba consolidando Su alianza Con otro ¿Cómo serán De extrema derecha De un peor Es que hay Espejida Entonces Estaban ahí Y hablando Claramente Y a voz En cuello De que su objetivo Es sacar A Alemania De la generosa Unión Europea En esos términos Pero eso es precisamente Parte del contexto Macron En el Bundestag Después de 40 años Un presidente Chirac Fue el último Que fue a hablar En el Bundestag El contexto Que te hace Uno Estamos a 6 meses De las elecciones Europeas Que es precisamente Lo que estaba haciendo La ultraderecha A 60 kilómetros El Brexit Todavía no se define Pero está Desestabilizando A Europa La Unión Europea Tiene una crisis De identidad tremenda ¿No? Y menciona El caso De Italia Que de alguna manera Sigue dentro De la Unión Europea Moderó Parte del presupuesto Que habíamos hablado La vez pasada Pero simplemente Porque la alternativa De salirse La deja Con una deuda impagable ¿No? No es que estén Compartiendo Los valores Fundacionales De la Unión Europea Sí Otro es El conflicto mismo De NATO Que se encuentra En una En una Incruciada De hecho Parte de lo que fue Hacer Macron A Alemania Fue a pedirle Una A Merkel Que Francia Y Alemania Tienen que trabajar juntos Para tener una sola Política exterior Y una sola defensa Sí La tesis del ejército Europeo ¿Verdad? Que de alguna manera La respuesta También a Trump Y sus posiciones Unilaterales Lo otro es La necesidad De hacer frente Unidos A esa guerra Comercial Impuesta por Estados Unidos Y por último Pero no necesariamente El menos importante La parte de la violación Que estamos hablando Hace rato No, no Por supuesto Ese ha sido El talón de Aquiles De la Merkel Desde el 2015 Hasta la fecha Y la factura Y la factura Que le pasa A su electorado El caos Y de acompañar De acompañar al mundo En el camino De la paz Ese es Macron Sí, sí Que no descienda Al caos ¿Verdad? No son fáciles Las palabritas Sí Sobre todo Cuando él Saliendo de Francia Dejó una Francia Incendiada Con más de 300.000 personas En las calles Con 200 y tantos heridos Y Y Y una situación En donde Se le acusa De estar dañando A la pequeña A la A la A la A la A la A la clase baja Y a Y a la Y a los obreros En general ¿No? Es una situación En que Se confronta Los movimientos sociales Y sindicales En Francia Diciéndole Bueno Todo ese Impuesto verde Que vos estás poniendo Que lo paguen las otras Que lo paguen Las industrias grandes Pero acuérdate Que las industrias grandes Son las que más pagan Impuestos en Europa Acuérdate Y Y el impuesto a la renta Es uno de los más altos Acuérdate La cantidad De 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 Ya tenés una estructura impositiva gravísimamente fuerte que te está impidiendo incluso desde el punto de vista del capital la inversión, la creatividad y la expansión de tu mercado. Y ahora encima que tenés copado toda esa parte de la empresa real estás dándole mayor carga a la clase media. Que es lo que todo el tiempo se ha protestado en contra de la reforma fiscal de Trump. Pero unirme las dos cosas y la guerra comercial con Estados Unidos y la inestabilidad de Europa y la corriente migratoria y tenés una Francia que está en bullición. Bueno, vamos a hacer pausa nuevamente en esta edición de Adelante Nicaragua. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus Yendo un poquito más para allá en el mundo Es decir, más hacia el este Hacia el bóforo Pero relacionado con nuestro continente decíamos más temprano fuera de cámara que el presidente Donald Trump no cree en la versión de la CIA Por eso hablo de la península de Anatolia No cree en la versión de la CIA pero sí cree en la versión de Arabia Saudita y decíamos que hay no sé cuántas miles de millones de razones por las cuales le conviene más creer en la... Decía Cairo, yo no llevo esa contabilidad Bueno, lo que el tipo dijo es de que en dos días miércoles, martes o miércoles va a tener un detalle pormenorizado un informe completo de la fer Cautio y que tiene no termina de aceptar el planteamiento de la señora Hagel directora de la CIA aunque quizás aunque es posible no lo niega totalmente pero esperemos estos dos días al informe completo ¿Para quién le va a dar un informe completo si no es precisamente los órganos de inteligencia que fueron a estudiar ese caso? ¿Y quién es el órgano de inteligencia para estudiar cosas fuera de Estados Unidos para analizar las situaciones fuera de Estados Unidos en la CIA? A menos que se los esté dando el Mossad A menos que se los esté dando el Mossad o la inteligencia o que John Bolton que ahora le dicen también el presidente de la Casa Blanca ¿verdad? haya tenido un propio relato ¿verdad? Pero en cualquier caso también llama la atención que él dice que se fía más de la versión de Arabia Saudí que la gracia eso lo dijo Trump pero no es la primera vez que se... porque antes de la reunión con Putin en Helsinki dijo la CIA está equivocada aquí es Putin el de la razón y a propósito de Putin para que no se nos olvide tiene relación con lo que hablaba con todo esto Putin y Erdogan presentaron ayer el gasoducto el Turk Stream que significa 930 kilómetros de dos grandes tuberías que atraviesa un trecho a profundidades de 2.200 metros bajo el nivel del mar y aparece en una parte de la península turca muy cercana a Grecia de manera que ese gasoducto está tocando las puertas del mercado europeo a través de Grecia e Italia fundamentalmente y es una respuesta concreta dentro de la guerra comercial a la que aludíamos con anterioridad para la distribución del gas turco sin verse obligado a pasar por Ucrania y arriesgarse a perder cantidades sustantivas de gas como le ha ocurrido porque los ucranianos le metían mano al pasar por su territorio entonces no hay que perder de vista eso como tampoco hay que perder de vista que alguna relación debe tener el bulo que empieza a sonar yo lo he escuchado esta mañana y te lo comentaba fuera de cámara no me supieron precisar precisamente Manuel me comentaba no no fue Manuel Manuel no me lo verificó que se dice que Trump está dispuesto a soltar al clérigo turco Erdogan no 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 Trump ah 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 a Goulam a Goulam eso si sería pero no he podido verificar esta especie y lo está dispuesto para ver si logra bajarle el gas valga la expresión a Erdogan en relación con la OTAN no nos olvidemos lo que significa Turquía estratégicamente para la OTAN y el aprovisionamiento de alta tecnología balística de misiles por parte de Erdogan con tecnología y aviones rusos entonces eso está sobre el tapete no hay que perderlo de vista eso sería muy 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 complicado eso bueno viniendo de ese defensor de los derechos humanos verdad este no 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 habría que extrañar nada y para no perder la guerra comercial y terminar el hilo de los efectos que está teniendo eso tiene que ver con lo que el columnista este del New York Times nuestro amigo Farid Zakaria llama el circo de Trump y los efectos en el mundo todo el mundo valga la redundancia comenta como la ausencia de Estados Unidos en dos cumbres fundamentales la de la SEAM la de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático y el Extremo en Singapur y la conferencia de cooperación económica la APEC en Guinea en Papua Nueva Guinea a ninguna fue Trump mandó a Pence por el contrario Jinping Putin hubo un altercado entre Pence y Sincao y Chin Soave el surcoreano todos estuvieron en ambas cumbres y en cambio Pence llegó a meter ruido porque hubo ahí a propósito del discurso de Mike Pence que llegó nada más a quejarse que mientras los Estados Unidos y ya se lo dijeron a Pence llegó a quejarse del abuso de China que China abusa del comercio internacional y mientras se queja y le deja el campo libre a Pekín entonces todo el mundo el principal reclamo va en esa línea aquí estamos todos aquí se van a tomar decisiones serias y quien debería estar porque es el que llevaba la voz cantante tanto en la SEAM como en la PEC no está y se fue unilateralmente del acuerdo Transpacífico como se sabe Trump y se fue de la Asociación Económica Integral Regional donde sí está China entonces de lo que se trataba era de abrir las economías asiáticas para incrementar el comercio desde ya China es el mayor socio comercial de Malasia de Indonesia probablemente de Singapur ya no digamos de Tailandia o sea está en un posicionamiento en términos comerciales que Estados Unidos simplemente está siendo relegado y además está con iniciativas como el Camino de Seda el Banco de Inversiones que son proyectos millonarios estás hablando de puertos profundos y carreteras hacia Pakistán por ejemplo estás hablando de un tren que va a llegar hasta Europa en fin estás hablando de toda una serie de obras de desarrollo y de repente Estados Unidos simplemente se repliega en el peor de los momentos comercialmente hablando a nivel internacional cómo va a mantener la mejoría económica norteamericana en el futuro es que justamente eso es lo que más se le ha criticado a Trump por un lado ese tomar esas decisiones unilaterales y meterse en guerra con el multilateralismo que todo el mundo está demandando que todo el mundo está queriendo utilizar y en ese sentido fíjense qué profético que fue un señor que para la mayoría de los nicaragüenses no es muy simpático fíjense textualmente lo que decía Ronald Reagan en 1988 a propósito del comercio internacional y de los efectos de una guerra comercial textualmente deberíamos tener cuidado de los demagogos dispuestos a declarar una guerra comercial contra nuestros amigos debilitando nuestra economía nuestra seguridad nacional y a todo el mundo libre mientras agitan cínicamente la bandera estadounidense la expansión de la economía internacional no es una invasión extranjera es un triunfo estadounidense uno que hemos trabajado duro para lograr y algo fundamental en nuestra visión de un mundo en libertad pacífico y próspero cómo lo asimila el inquilino de la Casa Blanca con su consejero con el presidente Bolton como le dice Cairo consejeros que que no lo han aconsejado muy bien pero es que incluso vas a lo que estaba diciendo Humberto de la liberación de Urlen hombre una cosa es presentarse a la liberación de Urlen cuando tenía control de la Casa Representante y del Senado y otra ahorita así es porque ahorita es ahondar las contradicciones internas justamente y es que comercialmente en este momento China que es lo que ha hecho al enemigo que huye puente de plata con las dos cungas que hemos comentado anteriormente y no solamente eso dirá el posicionamiento de China en Davos ahora China es quien está promoviendo la globalización y el comercio internacional totalmente que era la bandera de los Estados Unidos por supuesto que era la bandera de los Estados Unidos pero bueno pues en fin pero me quedé con la duda sobre lo de Khashoggi que es lo que va a decir este informe que es lo que se ha adelantado sobre el informe de Khashoggi el tipo no quiso adelantar nada simplemente dijo que tenía discrepancia con la CIA en su informe no necesariamente lo negaba digo es posible pero que se esperen a su informe pero se va a esperar un informe y pone detrás dicho el que está siendo la CIA siendo la CIA el principal investigador y el principal analista de ese incidente no le encuentro mucha coherencia en fin habrá que ver habrá que esperar los resultados o la presentación del informe famoso porque capaz no lo mataron a Khashoggi según el informe a lo mejor se suicidó si viene de parte de Arabia Saudita que es más o menos por donde han venido cantando la historia claro bueno quiero agradecerles Cairo Humberto que hayan estado con nosotros en esta edición de Adelante Nicaragua arrancando esta semana en Extra Plus gracias también a nuestras amigas amigos televidentes por su sintonía esperamos que el programa haya sido de provecho pronto y 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 Gracias por ver el video.